Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux El día de hoy vamos a revisar las ventajas y las desventajas de HTML5 Así como veremos que necesitamos tener instalado en nuestra computadora para empezar a desarrollar con HTML5 La primera ventaja de las que le quiero hablar es acerca del manejo del contenido multimedia El manejo del contenido multimedia hace un tiempo era un poco tedioso, tedioso para los desarrolladores y para los usuarios tedioso porque tenías que estar instalando plugins para cada característica o para cada tipo de contenido multimedia que querías reproducir ya sean animaciones, audio, video, juegos tenías que estar instalando muchísimos plugins en tu navegador para poder disfrutar de todo lo que te podía ofrecer una página web Los que desarrollan HTML5 se dan cuenta de esto y bueno, quieren establecer un estándar para web que cualquier navegador que soporte HTML5 va a poder reproducir los contenidos multimedia tales como video, audio y animaciones escritas con las tags respectivamente de video, audio y canvas canvas, canvas es una tag muy especial que vamos a estar revisando más adelante que va a ser acerca de animaciones e incluso hay posibilidad de hacer videojuegos con esta nueva etiqueta entonces algo bastante interesante y que hay que checar bastante entonces el manejo del contenido multimedia se vuelve bastante amigable con HTML5 pasaremos a la siguiente ventaja la siguiente ventaja va con respecto a un código limpio ¿qué es un código limpio? bueno, un código limpio se refiere a que como desarrollador cuando tú escribes un sitio web escribes el código del sitio muchas veces si es un sitio muy robusto o muy grande escribes miles de líneas cientos de líneas entonces tienes que tener cierta organización para que tú no te pierdas en tu propio código para estar ubicando qué es lo que estás modificando qué quieres modificar y a qué le quieres hacer una actualización por ejemplo los que desarrollan HTML5 también tienen esta visión de los desarrolladores y entonces nos proveen de unas etiquetas para tener una mejor organización una mejor semántica en tu sitio web tales como header, footer, aside, nav section, etc etiquetas que vamos a estar revisando en los videos posteriores que permiten que la organización de tu código sea de muchísima mejor calidad y tú no te pierdas en ella otra característica muy importante de HTML5 y es una gran ventaja es todas las APIs que forman parte de HTML5 como ya les había dicho todo esto hace que el desarrollo de una página sea muchísimo más rápido sea más efectivo y más eficaz ya que no tienes que estar reescribiendo o tienes que idear como por ejemplo hacer una geolocalización HTML5 ya te lo provee con una API que solamente tienes que adecuar a tu necesidad y a tu sitio la única desventaja de HTML5 o pequeño inconveniente que dirían algunos es que todavía no es un estándar todavía no es un estándar pero ya está siendo usado en la web por bastantes sitios que quedan bastante padres voy a dejarles abajo en los comentarios un sitio web desarrollado completamente con HTML5 y CSS3 para que vean lo que se puede lograr utilizando estas nuevas tecnologías llevan realmente la web a otro nivel empresas como Google como Microsoft siguen trabajando día a día junto con el W3C que es el consorcio que se dedica de los estándares a la web están trabajando ordinariamente para que HTML5 ya sea el estándar poco a poco lo está haciendo y estamos seguros que en unos pocos meses ya lo tendremos como el estándar de la web vamos con esta parte aquí tengo una parte que se llama Google Chrome Frame que es el Google Chrome Frame bueno debido a que HTML5 todavía no es un estándar algunos navegadores no soportan todas sus características no las soportan o es necesario tener que escribir unas líneas extra de código para que tu página se vea completamente igual en todos los navegadores tales como Chrome como Maxton como Safari como Opera como Mozilla Firefox como Internet Explorer incluso Internet Explorer es un caso muy especial ya que se quedó un poco atrasado respecto a estas actualizaciones para soportar HTML5 pero Google apoya fervientemente a HTML5 y entonces nos provee de esta herramienta que se llama Google Chrome Frame que es utilizada para que tu puedas utilizar etiquetas de HTML5 en Internet Explorer en sus versiones 6, 7, 8 o 9 y entonces aunque un usuario utilice Internet Explorer pueda disfrutar de todas las ventajas y características que nos provee HTML5 aquí les voy a dejar en la descripción del video estas dos páginas que esta es la página donde te envía y esta otra que es la guía para desarrollador del Chrome Frame que es lo que les decía aquí viene la descripción de cómo insertarlo en tu web si alguno de ustedes ya trabajó con HTML5 y no conocía el Google Chrome Frame y tenía problemas de compatibilidad con Internet Explorer va a darse cuenta que este Chrome Frame es bastante poderoso y de bastante ayuda para que la web en HTML5 sea visible en Internet Explorer de una bastante buena calidad bueno esas son las ventajas y desventajas que tiene HTML5 pasemos a que necesitas tener instalado en tu computadora para poder empezar a desarrollar que es lo que nos interesa lo primero que necesitamos es un navegador el navegador que vamos a estar utilizando va a ser Google Chrome Google Chrome trabaja con un motor llamado WebKit ¿qué es un motor? bueno un motor de un navegador es lo que hace posible que tu navegador interprete el código HTML y el código CSS y te muestre la página como tú la quieres ver como el desarrollador quiere mostrártela el motor con el que trabaja Google Chrome se llama WebKit otros navegadores que utilizan este motor son Maxton y Safari hay distintos motores por supuesto Opera utiliza un motor llamado Presto Mozilla Firefox utiliza un motor llamado Gecko e Internet Explorer utiliza otro motor llamado Trident todos estos cada equipo de desarrolladores está trabajando para que HTML5 sea compatible con cada uno de estos y aprovechen al máximo todas las características y herramientas que nos provee HTML5 entonces para las pruebas estaremos utilizando Google Chrome que utiliza WebKit como ya les dije y bueno la siguiente parte que necesitamos para empezar a desarrollar son es un editor de texto un editor de texto podríamos utilizar un blog de notas Notepad Notepad++ si les gusta yo voy a utilizar y durante estos tutoriales vamos a utilizar uno llamado Sublime Text 2 se los recomiendo bastante aquí está la página de la información igual todas estas páginas se las voy a dejar en la descripción del video para que entren lo descarguen lo prueben y me digan qué tal fue su experiencia con este editor de texto está en su versión 2.0 es compatible con Mac con Microsoft y también por supuesto con el guapo Linux este editor de texto se ve de esta forma aquí la voy a poner aquí lo tengo aquí está cuando lo abres vamos a abrir un nuevo documento y bueno esta es la vista principal pero por supuesto tienes muchas características que puedes utilizar para que sea más amigable contigo para que sea personalizable también puedes trabajar con varias varios documentos al mismo tiempo no sé aquí voy a abrir otro y lo voy a mover a este lado para que vean que podríamos trabajar con un documento HTML de este lado y de este lado con un documento CSS sin tener que estar cambiando de ventana lo cual nos va a ser muy útil en videos posteriores que más nos ofrece este editor de texto bueno este editor de texto avanzado también nos da soporte para bastantes aquí está nos da soporte para bastantes lenguajes de programación una vez que lo instalen de verdad se van a enamorar de él ya que tiene soporte para los lenguajes de programación más usados ya sea Java ya sea C C++ también aquí vamos a utilizarlo para CSS para JavaScript incluso para Python para todo esto se puede utilizar este editor de texto aquí vamos a elegir la sintaxis que va a ser en HTML y bueno otra de las características principales que vamos a estar utilizando que es algo bastante padre para los desarrolladores ya que nos proporciona un auto completado de este tipo de esta forma vamos a estar escribiendo las etiquetas y automáticamente nos la va a ir cerrando tenemos que apretar tabulador o control space una vez que escribamos una etiqueta y entonces nos va a generar la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre y entonces evita que estemos repitiendo y repitiendo algunas etiquetas que a veces es algo tedioso y que no nos gusta a los desarrolladores entonces es algo bastante padre y algo que en lo personal me encanta de este editor de texto otra cosa si a ustedes les gusta trabajar con esquemas de colores diferentes pues aquí hay bastantes podemos trabajar con unos esquemas mas oscuros uno un poquito mas gris de muchísimos tipos hay yo prefiero el el llamado mac classic que es blanco sobre sobre texto negro o texto azul dependiendo que tipo de etiqueta sea ya que es mas legible y es menos cansado a la vista una vez que tengan instalado su navegador y su editor de texto estamos listos para empezar a desarrollar con html5 en el siguiente video vamos a ver la estructura general de un sitio y vamos a codificarla ya vamos a empezar a trabajar realmente y a desarrollar con html5 y pues bueno este seria el fin de este video tutorial mi nombre es daniel rodriguez esto es el guapo linux hasta la próxima